Estamos viajando por Reino Unido sin pagar un centavo en alojamiento. Acá te cuento de qué se trata y cómo vos también podés hacerlo realidad. Hola a todos, bienvenidos de nuevo por acá. Soy Romy y desde marzo 2024 estamos viajando un poco el mundo con Fede. ¿Cómo estamos viajando? Con la visa Working Holiday de Reino Unido y pronto con la de Canadá. Hoy vamos a hablar sobre una forma única y emocionante de viajar. Esto, chicos, a nosotros nos ha resultado muy loco cuando lo contamos en Latinoamérica. Pero es muy común en estos países, en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, en Europa. ¿Cómo es la cosa? Nos alojamos en casas de personas que tienen que viajar y nosotros mientras cuidamos de sus mascotas. ¿Cómo? Sí, así como escuchaste. Contactamos con gente que se va de viaje. Ahora, ¿cómo contactamos con esas personas que se van de viaje y necesitamos que le cuidemos las mascotas? A través de Trusted House Seaters. Es una plataforma que es muy conocida, que se utiliza en un montón de países del mundo. Vamos a hablar de qué es, te voy a mostrar nuestro perfil, cómo conectar con esta gente y algunos consejos extras para tener una experiencia exitosa. Antes que todo eso, te voy a contar nuestra experiencia un poquito. Hace dos meses que comenzamos a hacer esto. Como ustedes ya saben, vendimos todo en Nueva Zelanda y nos fuimos a viajar el mundo. Fede pudo aplicar a las dos visas Working Holiday que le quedaban por la edad, que era la de Reino Unido, que es por dos años, y a Canadá, que es por un año. Por lo que teníamos que viajar a Reino Unido para poder activar su visa, porque si no caducaba la fecha de entrada al país, y luego teníamos que activarla de Canadá. Así que solo nos quedaban estos dos meses y medio en Reino Unido antes de poder partir un año al otro continente. Veíamos mucha gente que estaba viajando de esta forma, cuidando mascotas, y nos preguntamos si sería una buena idea. Nosotros no tenemos mascota, nunca tuvimos mascotas, yo tuve de cuando era bastante chica, y tampoco tenemos experiencia haciendo estos house sittings. Pero sí teníamos muchas ganas de aprender y de vivir esto. Así que nos registramos en esta plataforma, pagamos la membresía, armamos nuestros perfiles, y nos pusimos manos a la obra a buscar casas. ¿Por qué hicimos todo esto? Porque cuando uno llega a un país con la Working Holiday, el trámite es medio tedioso de estar buscando habitación, de ir a ver una, de ir a ver otra, de pagar el depósito. Y como solo estábamos dos meses, esta oportunidad de ahorrarnos el alojamiento sonaba como el plan perfecto. Y spoiler alert, de hecho lo es. Ahora mismo estoy grabando en una de las casas que estamos cuidando. La pareja se fue de viaje y nos ha dejado un gatito. Pero ya les contaré más adelante. Obviamente hay que ser un poco flexible con algunas cosas, porque por ejemplo hay que ajustarse a los días que esta familia viaja. Pero bueno, nos ha funcionado bastante bien y acá estamos viviendo esta aventura. Ya hemos cuidado varios animalitos, a Selke, a Aries, a un montón más, que les voy a dejar fotos por acá para que las vean. Y si quieren saber un poco más de nuestra experiencia, podemos hacer algún vivo en Instagram o algo tal vez. Pero ahora te quiero dejar toda la información que necesitas para que vos también lo hagas. Porque de verdad que me parece una locura. Bueno, empecemos de cero. Primero, ¿qué es Trusted House Seaters? Trusted House Seaters es una plataforma que va a conectar a los dueños de las casas y las mascotas con personas que están dispuestas a quedarse en su casa. Estas personas pueden estar en cualquier parte del mundo. Podés ser vos. A cambio de cuidar la casa y la mascota, vos te podés alojar gratuitamente en hogares de cualquier parte del mundo. Por ejemplo, este que estamos nosotros ahora acá. Si esto te parece una locura, dejame un comentario de lo que pensás. Porque para nosotros es como re loco. Estamos acá en la casa de desconocidos, no sé, usando sus cosas. Como que todavía no me acostumbro. Posta que aparte es una excelente manera de viajar barato, pero a la vez también disfrutás de compañía de animalitos. Que, ojo, no son siempre perros o gatos. Puede ser cualquiera. No saben la cantidad de animales diferentes que podés encontrar. Conejos, ovejas, vacas, llamas, peces, gallinas. De todo. En otro video igual te voy a hablar de los pros y los contras que tiene esta modalidad de viaje. Y de todo lo que hemos aprendido este tiempo haciendo esto. Pero acá solo quiero explicarte bien cómo funciona para que vos también lo pruebes. Bueno, empecemos de una vez, Romina. Vamos. Que me... Me pongo como loco. Bueno, ¿qué tenés que hacer vos? Paso número uno. Ingresás a la web usando nuestro link que está en la descripción de este video. El paso número dos. Te creas un usuario en esa web. El paso número tres es pagar la membresía anual. Que con nuestro enlace tenés un descuento del 25% si usás el código. Y un día nos fuimos. Y el paso número cuatro. Comenzás a contactar y a conectar con otros anfitriones, con otras casas, con otra gente de otros países. Ahora, para. Volvamos al paso número dos. ¿Qué es lo más importante a la hora de crearte un perfil? Es que tiene que ser un perfil atractivo. Es fundamental para tener éxito en estas plataformas. Vos pensá que te tenés que vender de alguna manera para que la familia que está en otra punta del universo te elija a vos. Y aquí te quiero dejar algunos pasos y algunos consejos para un buen perfil. El número uno es registrate en la plataforma con tu email o a través de Facebook. Y acá sí te voy a pedir, por favor, que utilices el link que está en la descripción porque a vos no te sale nada y a nosotros igual nos ayudas con una pequeña comisión. Y el número dos. ¿Ya te creaste el perfil? Subí fotos. Las que te deje la plataforma. Por supuesto tuyas o en pareja o en familia porque acá se pueden viajar de a muchos también. Y si es posible con alguna mascota porque los dueños quieren ver a alguien ahí confiable. No vas a estar subiendo una foto que nada que ver, onda enfiestado, ponele, ¿no? Podés subir también de algún viaje previo porque te da la opción de subir varias. Nosotros, por ejemplo, que no teníamos experiencia con ningún animal, habíamos subido fotos con, no sé, yo subiera con el gato de mi mamá. Habíamos subido una de nuestros viajes. Y ahora que ya tenemos experiencia, estamos subiendo las fotos con los animalitos con los que estamos cuidando. El consejo número tres es la descripción personal. Escribí algo honesto ahí, bien detallado. Pone todo lo que sea relevante a tu situación. Por ejemplo, nosotros pusimos que estamos viajando por el mundo, que no podemos tener mascotas, pero que queremos cuidar de otras. Cositas así como para quedar... Por favor, contrátenme. Habla de tus experiencias con las mascotas, de habilidades o de por qué te gustaría cuidar casas. El número cuatro es tener en cuenta las verificaciones que te pide la página y las referencias. Completá todas las verificaciones de identidad y añadi también algunas referencias, que pueden ser de amigos o de algún conocido, o si cuidaste alguna vez la casa de alguien también. Y podés también agregar el perfil de Airbnb, por ejemplo, nosotros lo hemos agregado, o el de LinkedIn, porque esto va a aumentar la credibilidad y la confianza hacia la persona que te va a elegir. Acá les quiero mostrar nuestro perfil para que vean qué fue lo que escribimos. Primero entran como a esta página principal dentro de su perfil y acá les muestra en dónde están en este momento, cuándo termina y los que han hecho antes. Entonces vamos aquí a Profile y les voy a mostrar un poquito. Acá todos estos ítems los tienen que ir llenando y eso les va a dar como más credibilidad. Mientras más cosas hayan llenado, mejor el perfil va a estar como más optimizado. Entonces, por ejemplo, nosotros lo hicimos para dos, Romina y Federico, y pusimos acá un texto cortito, las reviews que tenemos y lo que hemos verificado, que nos pedía un mail, un teléfono, un ID y un external reference, que eso fue alguien que, una amiga que nos escribió algo en nuestras referencias. Y después aquí los profiles que también agregamos, el de Airbnb y el de LinkedIn. Bueno, acá subimos algunas fotos, aquí con algunos perritos. Estos son perritos de amigos, estos nosotros viajando, ese es el gato de mi mamá. Y aquí van apareciendo los perritos también que fuimos agregando, de los que hemos cuidado. Me falta agregar un par más. Pero bueno, fíjense la descripción, es súper cortita. Escribimos que nos encantaban los perros de chicos, los animales. Después que nos movimos a Nueva Zelanda, que nos mudamos no tuvimos más y bueno, bla, bla, bla. Acá podés elegir qué animales querés cuidar o con cuáles tenés experiencia. Y aquí abajito tenemos las reviews de la gente que ya nos han contactado. Y esta es la persona que nos dejó una review por fuera de eso. Y luego comienza como lo extenso, que es lo que ustedes tienen que ir escribiendo. Un poco de ustedes, por qué quieren hacer house sitting, cuáles son los países que prefieren. Nosotros acá pusimos todos. Un poquito de la edad, de lo que hacen y con quién viajan. Y bueno, así simplemente crean su perfil y luego van aquí donde dice find a house seat. Y aquí les va a aparecer el mundo entero con todas las opciones. Aquí al costado tienen todos los países en los que pueden ir buscando. Pueden filtrar por fecha, pueden filtrar por duración, por mascotas. Fíjense las opciones. Dogs, cats, horses, reptiles, fish, birds, poultry, livestock, small pets. Hay de todo, chicos. Muy bien, ahora sí, tenés tu perfil listo. Podés empezar a revisar las opciones que hay y luego contactar con los anfitriones. La primera vez que haces esto vas a creer que quién te va a elegir. Porque obviamente no tenés ninguna referencia en la página. Pero vos pensá que todos tuvimos nuestra primera vez. Nosotros, de hecho, para poder viajar acá a Bristol, donde estamos ahora, habíamos reservado varios lugares por adelantados. Incluso estando en Nueva Zelanda, estando viajando desde Argentina también, antes de llegar y tener nuestra primera reseña. Y aquí te voy a dejar otro consejo. Una vez que te creas el usuario y que completaste tu perfil, para poder contactar y aplicar a la casa, tenés que haber pagado la membresía anual. Te va a durar un año. Esta membresía es bastante económica si la comparás con los precios, no sé, de una noche de hotel en alguna ciudad. Y te dura un año. O sea, la podés usar múltiples veces en un solo año. De hecho, pagando una sola membresía vos te podés crear el perfil en pareja. O sea, es un regalo. Porque pagas una, pero viajan dos. Y si encima usas nuestro código, que ya te lo dije antes, tenés 25% menos. O sea, más promo que eso, ¿querés? El código te lo voy a volver a dejar acá. Y un día nos fuimos. Ahora, lo que yo te voy a recomendar es que no pagues la membresía hasta no tener planificado un viaje. O por lo menos haber revisado un poco las opciones que hay. Por ejemplo, conozco chicos que han viajado, no sé, a Dinamarca. Pagaron la membresía y ahí revisaron qué opciones había. Y resulta que no había nada disponible para esa fecha que ellos querían. Y por ejemplo, nosotros pagamos la membresía en agosto del 2023 y la empezamos a usar recién en junio de 2024. O sea, perdimos casi un año sin usarla. Porque quisimos hacer algo en Nueva Zelanda y no nos funcionó porque no nos coincidían las fechas. En fin, perdimos el año. Así que bueno, no la pagues hasta que no sepas cuándo vas a viajar. Y acá te quiero dejar otro regalo. Si vos usás el link que está en la descripción de este video y pagás la membresía dentro de las primeras dos semanas de haberte registrado, te queremos regalar 15 minutos de videollamada con nosotros para poder ayudarte con herramientas, con consejos, con tips, con toda la info necesaria para poder empezar esta aventura que seguramente tenés muchas consultas. Así que nosotros te podemos ayudar. Si haces eso de usar el link y registrarte y pagar la membresía con el link que está ahí y con nuestro código, escribinos por Instagram que así agendamos la llamadita. Sigamos. Los últimos consejos que te quiero dar a la hora de buscar oportunidades. Presta atención. El número uno es que seas flexible. Esta es una de las cosas más importantes para que el uso de esta forma de viajar te sea rentable. Porque si vos tenés una fecha exclusiva, por ejemplo, me tengo que ir del 1 de agosto al, no sé, al 10. Y es un poco complicado organizarlo porque tiene que coincidir exactamente con la fecha que alguien en otro país esté por viajar. Y a veces coincide y a veces no. Así que hay que revisar bien. El consejo número dos. Lee cuidadosamente las descripciones del anfitrión que deja sobre el cuidado de la casa y de la mascota y también las reseñas que han dejado otros cuidadores. Porque esto te dará una mejor idea de qué es lo que vas a esperar. La rutina del animal, si tiene que tomar medicación, si tiene que cumplir horarios la mascota, que el horario de cena, el horario de la salida a caminar. Toda esta info es bien relevante para poder tomar la decisión o no. Ya te voy a mostrar en otros videos los pros y los contras con respecto a esto. El consejo número tres. Enviar una aplicación personalizada. Cuando vos encontrás una oportunidad que te interesa, tenés que apretar este botón que dice Apply y ahí vas a enviarle un mensajito a la persona. En el mensajito ese no hagas copy-paste de otros mensajes. Menciona el por qué estás interesado en esa casa, ponle hi, no sé, Jane o hi, el nombre de la persona que sea. Ponele el nombre de la mascota también, de me encantaría cuidar esa mascota. Te voy a dejar algunos ejemplos de lo que yo he usado. Pero no pongas solamente me quiero ir de vacaciones y alojarme gratis. No, tal vez eso sea contraproducente. Pone por qué querés cuidar su mascota, por qué querés tener esta experiencia, cosas así. Vas a ver que te va a funcionar porque así lo hemos hecho nosotros. A mí también me dio miedo escribir la primera vez, pero acá estamos haciendo esta experiencia. Así que nos funcionó. Y el consejo número cuatro. Que es un poco controversial, pero te lo voy a dejar igual. Comenzá la búsqueda con varios meses de anticipación para poder organizarte. Aunque a veces te digo que hay de todo. Si entras ahora seguramente vas a ver casas publicadas para la semana que viene. Y otras de acá seis meses. O sea, va a depender de cómo se organice la gente. De hecho, bueno, de hecho hemos estado buscando opciones. Por ejemplo, hoy dice abril 2025 y hoy es agosto 2024. Yo digo, ¿por qué? Ya saben tanto tiempo adelantado. Está bien. La gente organiza sus vacaciones con tiempo. Y bueno, ustedes también podrían hacer lo mismo. En fin, voy a dejar el video acá. Si tienen muchas dudas, pocas dudas o lo que quieran contarnos, déjenlo en los comentarios. Así podemos hacer otro video. Y espero que esta guía te haya ayudado un poquito a entender cómo funciona esta plataforma. Y cómo se puede aprovechar al máximo esto para tener experiencias de viaje únicas. Y que no gastes casi nada de alojamiento. Porque gastarías en la membresía. Pero bueno, en fin. Nosotros hace dos meses que estamos usando esto y ya la hemos recontra amortizado. Y si te quedaste súper manija, como decimos en Argentina, con esta idea de viajar. Podés visitar nuestra página web donde te dejamos también otras plataformas que son un poco más exclusivas de distintos países. Como por ejemplo, una página solo de Nueva Zelanda. Otra que es solo de Australia. Otra solo de Canadá. Otra solo de Reino Unido. Así que bueno, eso. Si te gustó el video también, déjanos un like y suscríbete. Que quiero llegar a los 50.000 seguidores. Por favor, chao. Gracias. 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 Gracias.